Vamos, cantamos una vez más Mamita linda, Dios te bendiga En este día de tu cumpleaños Siga adelante, mamita linda Nunca desmaye, sigue a Cristo Nunca desmaye, sigue a Cristo Ay, ¿cuánto puede decirle gracias? Pido en las gracias, papito lindo Por dar la vida a mi mamita Mientras vivamos en este mundo Todos unidos te serviremos Todos unidos te buscaremos Enferno te pido, mami, salida Por los errores que he cometido Y yo reconozco todas mis faltas Mamita, por perdonarme Y gracias, mamita, por disculparme Que alegría a los que tienen madre Que tristeza a los que no la tienen Que alegría a los que tienen madre Vamos, cántale, cántale Que tristeza a los que no la tienen Que tristeza a los que no la tienen Que alegría Los que tienen una madre Mientras que está en vida Dile perdóname, mamá, perdóname ¿Cuántas veces te fallé? ¿Cuántas veces me equivoqué? A veces cometemos errores Pero nunca pedimos perdón, mamá, mamá, mamá Pero hoy es el tiempo Y me voy a decir, mamá, perdóname ¡Vamos! Mamita linda, Dios te bendiga Por darme vida, mamita linda Siga adelante, mamita linda Que nunca desmaye Siga y aprista Vamos, dile Nunca desmaye Siga y aprista Mamita linda, Dios te bendiga Vamos, vamos, dile Por este día de tu cumpleaños Siga adelante, mamita linda Que nunca desmaye Sigue a Cristo Que nunca desmaye Sigue a Cristo Que le doy las gracias Papito lindo Por dar la vida A mi mamita Que mientras vivamos En este mundo Todos sonidos Te buscaremos Todos sonidos Te serviremos Perdóname, dile, vamos Perdón, te pido Mamita linda Por los errores Que he cometido Y yo reconozco Todas mis faltas Gracias, mamita Por perdonarme Gracias, mamita Por disculparme Una beba Puede decirlo Perdón, te pido Mamita linda Por los errores Que he cometido Yo reconozco Yo reconozco Todas mis faltas Gracias, mamita Por perdonarme Gracias, mamita Por disculparme Cántalo conmigo Este canción que dice Ada Que no la tiene Que no la tiene Qué alegría a los que tiene madre Qué tristeza a los que no la tienen Qué alegría a los que tiene madre Qué tristeza a los que no la tienen Qué tristeza a los que no la tienen A ver cuántos pueden hacer gozar a su mamita, dile Arriba saltando, arriba saltando Con voz y alegría, con voz y alegría Como tus hermanos en Cristo, lluvias de sanidad